Hola muy buenas a gusto de traerles un nuevo vídeo para el canal, esta vez un vídeo un tanto informativo, de interés común, esta clase de vídeos suele estar en la lista de otros. Es alguna noticia que si bien muchos ya la habrán escuchado. Pero igual decidí tarérselas yo aquí. La NASA alerta que un enorme asteroide se acerca peligrosamente a la Tierra. La NASA lleva tiempo asegurado por activa y por pasiva que no existe ningún asteroide, meteorito u objeto espacial en dirección a la Tierra, con la capacidad suficiente de impactar contra la Tierra. Incluso Paul Chodas, gerente de la oficina de objetos cercanos a la Tierra de la NASA, se atrevió a afirmar que hay una probabilidad de menos del 0,01% de que un gran asteroide impacte contra la Tierra en los próximos 100 años. Una vez más, no hay evidencia existente de que un asteroide o cualquier otro objeto celeste esté en trayectoria contra la Tierra, dijo Chodas. De hecho, no hay ni un solo objeto conocido que tenga alguna posibilidad creíble de golpear nuestro planeta durante el próximo siglo. Sin embargo, la realidad es otra. La NASA tiene una lista con 17 asteroides potencialmente peligrosos y que están constantemente supervisados por los radares a medida que se cerca a nuestro planeta. Pero lo más aterrador de todo es que 10 de ellos, podrían ser mucho más grandes de lo calculado. Y a esto le debemos sumar como en 2015, un número inusual de bolas de fuego se han visto cruzando muchos países del mundo, y en algunos casos llegaron a impactar contra zonas pobladas. Para muchas personas, todas estas misteriosas bolas de fuego son el preludio del inminente impacto de un asteroide o cometa contra la Tierra. Y ahora, la NASA ha emitido una alerta mundial el asteroide 2013 TX-68, una roca espacial con una trayectoria muy incierta, podría impactar contra la Tierra el 5 de marzo de 2016. El asteroide 2013 TX-68 Los astrónomos de la NASA dicen que la trayectoria del asteroide 2013 TX-68, de 30 metros de ancho y que fue detectado por primera vez el 6 de octubre de 2013 por el Catalina Ski Survey, no han sido capaces de reunir suficientes datos para trazar con precisión la trayectoria u órbita del asteroide alrededor del Sol. Esto explica por qué los científicos no están seguros de qué tan cerca de la Tierra pasará el asteroide. Los cálculos basados En los datos disponibles indican que en su máxima aproximación a la Tierra el 5 de marzo de 2015, el 2013 TX-68 podría pasar a 14 millones de kilómetros o tan cerca como 17.000 kilómetros. La variación de las posibles distancias se debe a la amplia gama de posibles trayectorias para este objeto, ya que sólo ha podido ser seguido por un corto tiempo después de su descubrimiento, según el comunicado oficial de la NASA. Mientras tanto, los científicos de la NASA aseguran que a pesar de la posibilidad de que pasará increíblemente cerca, el asteroide no representa ningún peligro para la Tierra. Pero esto no ha evitado que los conspiranoicos aseguren que estamos a las puertas de un evento que cambiara el mundo tal como lo conocemos. En otras palabras, la NASA estaría encubriendo el hecho de que el 2013 TX-68 podría impactar la Tierra el próximo 5 de marzo. Teorías de la conspiración Ya es un hecho, los teóricos de la conspiración afirman que la NASA sabe que existe la posibilidad de que el 2013 TX-68 podría impactar contra la Tierra, pero la agencia espacial estadounidense no está diciendo la verdad para evitar el pánico entre la población. Es más, el asteroideo podría impactar en el océano Atlántico, generando terremotos y un gran tsunami. Estoy seguro de que habrá una gran crisis en la primavera de 2016, lo que desencadenará caos, colapso, guerras, ley marcial y el cumplimiento de las profecías bíblicas para mediados de 2016, escribió David Montaigne, experto en profecías bíblicas. El colapso financiero iniciará el caos, pero los efectos de un gran tsunami que sacudirá todas las costas del Atlántico también podría tener un impacto importante. Estate preparado. Dejando aparte las teorías conspirativas, el impacto de un asteroide del tamaño del 2013 TX-68, de 30 metros de ancho y con una velocidad de 51.000 kilómetros por hora, podría producir una explosión en el aire el doble de fuerte que el evento de Chelyabinsk. Como recordaréis, el bólido de Chelyabinsk, que explotó sobre Chelyabinsk, Rusia, en febrero de 2013, era de unos 20 metros de ancho. La explosión causó daños en edificios en más de seis ciudades de Rusia y con 1.500 personas heridas. Por lo tanto, si el asteroide 2013 TX-68 impacta en un área densamente poblada, decenas de miles de personas podrían morir instantáneamente. Independientemente de los efectos que podría causar este nuevo asteroide, la realidad es que la proximidad de esta roca espacial vuelve a demostrar que la Tierra y sus habitantes están en constante peligro, a pesar de los esfuerzos de la NASA para restar importancia a estos eventos potencialmente catastróficos. ¿Estás preparado para sobrevivir al peor de los escenarios? ¿La NASA está ocultando la verdad a la población? ¿O simplemente se trata de un alarmismo innecesario? Te invito a que opines en la caja de comentarios, ya saben si el vídeo te gustó por favor regálame un me gusta, no olvides suscribirte antes de irte y compartir el vídeo con tus amigos. Yo soy Alex Kuhn y les deseo un gran día.